¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal en este viernes de DIY y pues el día de hoy les traigo sobre este manualidad, se puede decir, sobre cómo hacer un sello para las cejas. Yo sé que lo han visto con varias gurús de aquí de YouTube, que es un sello básicamente que viene así como cualquier sellito de escuela, sí, pero es para las cejas y te lo pones y ya te queda la ceja súper hecha y pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer uno desde casita con un material que lo puedan encontrar en cualquier lado, es súper fácil y les va a gustar, así es como quedaron mis cejas. Ya nada más como con cualquier paso de maquillaje de cejas hay que terminar de perfeccionarla, rellenar un poquito en donde no se rellenó y eso es todo, la verdad es súper fácil y les va a gustar, así que vamos a ver el tutorial. Para comenzar vamos a agarrar, esta es una esponja de maquillaje, pueden utilizar foamy, pueden utilizar cualquier cosa con una textura así como de esponja. Esto es una tijera para recortar la forma y también un lapicero, no es necesariamente ese, cualquier lapicero. Y lo que sigue es que vamos a marcar la forma de nuestra ceja, la que deseamos, en la esponja o en el foamy. Y bueno, si ven, yo ahí estoy haciendo la forma más o menos de la ceja que yo tengo, que es como un poco recta de arriba y con una pequeña curva. Y ya una vez que tenemos la forma deseada, lo vamos a recortar con las tijeras. Y pues si ven, esta esponja es como ancha, esta la pueden conseguir en algún polvo de maquillaje o lo pueden comprar en las tiendas de maquillaje. O el foamy en las papelerías y ya tenemos la forma y la vamos a usar de ambos lados. Lo primero que tenemos que hacer es peinar nuestras cejas y darle la forma que queremos más o menos de donde vamos a poner nuestro sello de las cejas. Y ya que tengamos la forma, ahora sí voy a agarrar esta, que es nuestro sello y lo vamos a utilizar de los dos lados. Entonces si ven, este es de un lado, quedó exactito en mi ceja y este es del otro lado, igual la forma quedó exactita. Y pues bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a utilizar, este es un delineador en gel café, este es del Corporativo Maravilla. Pueden utilizar polvo, hay también de NYX que tienen como una barrita también para las cejas. Lo que ustedes tengan en la mano que vayan probando que más o menos funcione. Y voy a agarrar esta brochita y voy a agarrar muy 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 poquito de este delineador. El chiste de esto es que nos dé como la formita. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a pintar muy suavemente el sellito, como pueden ver, con este gel. Y así se va a ver. Lo voy a dejar secar tantito porque no quiero como que toda la pigmentación se vaya luego, luego. Y de ahí lo que van a hacer es más o menos ver por dónde van a poner el sello. Yo aquí más o menos tengo la marca. Y lo aplastamos muy bien de aquí y después así. Y bueno, ahorita corregimos tantito, pero ya quedó nuestra ceja. Ahora lo vamos a voltear del otro lado, del lado que no tiene. Y esta es como la otra parte que vamos a utilizar. Y de la misma manera lo que vamos a hacer es que vamos a pintar. Como ven ahí. Y listo. ¿Sí ven? Y bueno, tienen que acomodarlo muy muy bien en su ceja. Ahí. Y de la misma manera van a aplastar. Bien. En todo el lado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar una toallita húmeda como esta y limpiar nada más los bordecitos. Por ejemplo, aquí tengo este borde. Y ya de ahí nada más peinamos otra vez para darle forma a nuestras cejas. Y bueno, ya nada más lo último que vamos a hacer es agarrar nuestro polvo, nuestro polvo normal. Y ya nada más rellenar como las partes que sentimos que nos hace falta, por ejemplo, esta parte de aquí. Y igual del otro lado, esta parte de aquí, que es como la unión. Vamos a perfeccionar un poquito más la colita de la ceja. Esta parte de aquí. Y por último, nada más para darle mayor definición, voy a pasar con mi base de maquillaje. Y con una brocha así delgadita, nada más vamos a limpiar bien los bordes. Que es pues lo que hacemos normalmente con cualquier método para pintarnos las cejas, para remarcarlas muy bien. Y eso es todo. Y bueno, mis chicas y chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este viernes de DIY, ya de regreso con este viernes de DIY. Con este tutorial súper, súper fácil. Con este producto que está ahorita de moda, que es el sello para las cejas. Y nos vemos para la siguiente. Adiós. Adiós.